Vale, pues, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Gimmy ¿De Gimmy? ¿Tú sabes la de mis? Es que no hago ese saludo, tío Dale, porque estamos en un versus aquí con el señor Samu Que algunos no lo conocereis, pero aquí está Preséntate a mi audiencia A mis queridos seguidores Hola, muy buenas, bienvenidos al canal de Gimmy SPSS Y tengo muchas ideas, venga, dale Venga, vamos a hacer un challenge con el nivel Vamos a empezar con el nivel de New Thru, que no es demo Pero que a mi me da pela Y a él también Vamos a empezar, vamos a ponerlo en práctica ¿En práctica? Venga, vale, pues ya lo tengo ¿Ya tienes? Venga, cuando ya ¿Vistás, no? Venga, va 3, 2, 1, go ¡Cuack! 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 ¡Het muerto! ¡Jajaja! Ohhhh! OH, ¡que raro! Pam, param, pam Pam, param, pam Pam-param, pam Pam, pam 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 No, mierda Adiós, me lo he hecho aquí. Joda. Ay, el reloj. Me voy a quedar sin voz. Adiós, 52%. Sam, no mueras. Hazlo bien, subnormal. Venga. Es muy bien, Sam. Es peor una mierda. Es peor una mierda dentro. Adiós, vete a tomar por culo. Ya está. El UFO otra vez. Son las 9, tienes tiempo. Sí, pero ahí tampoco dormía, bueno. ¿Y qué más da? Se ha movido el presente. El futuro algún día será pasado. Es verdad. Y qué filosóficos que somos. Te pones al Geometry y te pones filosófico, tío. Y me acaba la puta. ¿Qué hago? TARAN TAN 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 TARAN TAN 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 Minicubo. Estoy cogiendo las monedas cuando en realidad no las necesito. Voy a llegar la parte de UFO. Ah, ¡Stink! ¡Si es un gato que me limpió, mira! Pam, 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 pam 84 Esto es 60, tío Me he hecho todo el drop, casi todo el drop Y 84 Quiero llorar Yo también Lloremos, pues Lloremos juntos Lloremos juntos como putas Ni poniéndome el Pikachu en la cabeza me da suelda El Pikachu El 3,14K2 ¿Qué? Alola Porque dos en inglés es chuja La XD Muere después de eso, joder Puedes morir No muere después de eso Muerte no lujo O sea, me aguanta Es que me distraigo, tío Es que me quedo gilipollas contigo 61% con 60 hercios X3 O sea que con 144 hercios haría 145 ¿%? Sí O sea que 145.000 con 16% Es que te pasarías el nivel Y seguirías jugando No, porque a ver He hecho que haría 145 O te has hecho por ciento Entonces sería 145.000 Joder No, no 14.500 O sea, lo que es eso Mucho, ¿eh? A ver, pero te has hecho por ciento Entonces... 125% ¿Sabes que me he perdido, no? ¿Tú también? Sí Tú también Tu dignidad también se ha perdido Uoooooo directly Oooooooo PAN manufacture than Anda, vete tomar por culo, hijo de la Gran puta, mal parido, subnormal de mierda Qué bonito, coño. El amor es lo que tienes. Sí, tío. Eso me lo dije a mí cada mañana, porque otro. Si por la mañana duermes, hijo de gusto. Ah, no, que hiciste nada bajas, no te quiero ver. ¿Qué te da mierda, tío? En realidad, me estoy... O sea, no me lo estoy pasando porque quiero que el vídeo dure más de 10 minutos o si me lo necesitas más. Porque si no, me pasaría los dos niveles a la primera. No duraría mucho el vídeo. Y claro, hacer un challenge y que dure menos de 10 minutos, entonces, ¿para qué lo hago? A ver, eché unas cuantas coñas para poner clips en el vídeo que dure más de 10 minutos y ahora, pues... Como ya me aseguro que va a durar más, pues... Ahora me lo paso. Pam, pa-ram, pam, pa-ram, pa-ram, pam, puta madre. Sin problema. Pam, pa-ram, pam, puta madre. Metes ahí el puta madre por medio. Pam, pa-ram, pam, pam, pa-ram. Pam, 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 pam. ¿Qué? ¿Y se fue? ¿Qué ha hecho? Yo estoy en el drop. Ha muerto, tío. Ha hecho cosas raras. He hecho... Ha muerto, tío. Uff. ...Vuelveвар. Ten-ten-ten-ten-ten-ten... Muere short, Ram, no. Voy a morir. ¿Sabes decís en el 93? Sí. ¿Qué dices? Muérete hijo de puta. jajaja jajaja me estoy poniendo nervioso jajajajaja llego al cubo final yifu oh dios que ya se lo pasan en el deber se lo va genial como que hace cosas muy erigas tío para ensenio cojo la moneda cojo la moneda taran 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 no mueras en jajaja 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 voy a coger la moneda incluso madre mía voy otra vez por el minicubo final vale la parte esa que esta todo negra y luego hay una luz que va al remo a la música y tal. No digo que mueras pero que puedes morir. Vale, ahora voy por el cubo blanco y negro. Puedes morirte, un poquito. Un poquito. Un poquito. En cuanto vuelva a morir al UFO, tío, me voy a morir. Literalmente. Obviamente porque te mueren, ¿no? Literalmente se muere tu UFO. Hay que mueren, hay que mueren. jajajajaja Taran 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 acogongo la última moneda taran 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 quedará O sea que suena el drop, cuidado. Do it. No. RIP. Coño. You win. 40 intentos, 21 minutos, que malos que somos. Somos la peste, tío. La peste. Venga, fuera. Paladín. Paladín o para el otro ladín. Lo jugamos en práctica, ¿no? Venga. Paladín, vai, a Mario Men. Venga. A Mario Men. Joder. Cuando llegue al final, en modo normal, si es que llego, voy a intentar coger la última moneda que está debajo de lo de Asker Men. Serio, ya va de chulo, ¿ya? Voy a intentar, no la he probado ni en práctica. Va de chulo, va de chulo. No la he intentado ni en práctica cogerla. Va de chulito de la vida, y luego perderá, tío. Te digo claro, tío. Venga, dale. Ya estás. Venga, cuando quieras. Vamos atrás. A ver. Vamos atrás, vamos atrás. Paladín y pal otro ladín. Pal otro ladín. Pal otro ladín. Paladín no era lo de chocolate, tío. El chocolate está en polvo. No lo sé. Es paladín. 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 Venga, va. Tres. Dos. Uno. Juan. Tuviste. Sí. No. He muerto. Yo también. He muerto. Yo no, ahora no. ¿Qué dices? Venga, ven otro. Tu cuando te pasas la primera mueres, tío. Te imagina. No, tío. No hagas eso. No hagas eso, por favor. ají, pues 51 He muerto una nave Ay, me caigo No te recaigas No te recaigas Bueno, me voy a ir a tu casa ahora Voy a llegar al drop No, me he ido para un ladín y me he muerto, tío Oh, Dios mío Cojo la nave y me voy para arriba todo el rato, tío Pero te vayas para arriba, vete para el ladín Vete, vete Vete, vete Tío, que muero en orbes En putas orbes de mierda ¿Por qué no toco? Porque soy gilipollas Y no, 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 no es porque me vaya para el ladín No, no, no No, es porque te vas para otro ladín ¿Para otro ladín? Voy a tener pesadillas con esta canción, tío Cojo la monedotín Encima me resbalo, pero ¿qué me pasa? Soy más malo que el año pasado, tío Soy más malo que el año pasado Porque este nivel me lo pasé el año pasado Me relajo, me desrecago un poco, porque no voy a poder Va, calla, que llegó al wave Coyo, que a nadie le importa tu vida No, 64 Oh Rippy Al final de la rueda, tío Rippy Rippy No mueras, al final de la rueda Oye, 68 Uy, casi 68 Uy, casi Eres 69, tío Me tendría que haber ido por otro ladín OJO No Una Muere Terra Cojo la moneda Cojo la moneda Cojo la moneda Venga, venga, venga NO, es un 97 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eres muy tonto, tío Es que me cao en la punta Me da igual, yo quería coger la moneda Oh, bendita manera Yo quería coger la moneda, me da igual Rueda ¿Por qué soy tan putamente tonto? Rueda Y soy gilipollas No me acuerdo No me acuerdo, tío ¿Cómo era? ¿En serio, tío? ¿Por una vez que llego? ¿En serio te acuerdas, tío? No me acordaba Y como iba, tío Vale ¡No! 69 69 Nooo 69, tío ¿Por qué? Ay Era la mía Wave final ¡Dol! Tranquilo, eh, no digas nada Voy a coger la moneda ¡No! 89 En serio En serio Venga va, rueda Tranquilo, me lo paso La nave, no muero en el de esto Toco la orbe, me paso por aquí Me pongo lento Doble, triple, wave Venga Acabamos ya con esta mierda Por favor 89 otra vez ¿Qué dices? ¿Qué coño haces? No lo sé Otra vez 67 Es de risa, tío Rueda Hay la rueda Hay la rueda Nave, paso por aquí Toco la orbe, me pongo bien Me pongo lento Doble, triple, wave mini Joder Va muy lanzado, eh X3 Wave normal Go Coge la moneda bien, coge la moneda bien ¡Bien! ¿Sí? He cogido la moneda Coño GG Oh Ya está Quiero cenar 147 intentos 45 45 45 minutos Lleva 250 o así, eh Madre mía Eso es una puto banca de mierda A tomar por culo A tomar paladín, vale A tomar pa'l lado, tío Joder Del puto a Mario Mene Bueno Espero que os haya gustado este challenge La puta mierda Si queréis la revancha para el canal de Samu ¿Cuántos likes vamos a pedir? Podemos pedir 69 mil 69 mil capa Si No, 6900 6969 likes Y ya está Venga, tú bien Para el revancha en el canal de Samu Que lo tendréis en la descripción Y... Nada más No sé Despide tú Así me ahorro la despidida Y bueno, chicos Aquí estamos Y nos vemos tan finados Esta puta mierda Porque en serio tengo hambre, tío Te den por culo Que quiero mi puta pizza, tío Te den por culo Te den por culo Te den por culo Te den por culo Chao Chao Te den por culo Te den por culo Se los